Amigos, esto está tomando color. Seguimos con el siguiente combate de la noche, el antepenúltimo. Cuando vemos aquí al peleador, la bestia Rodolfo Rezek, desde San Quintín, Baja California, el municipio más joven de este bello estado. Cierto. Con un récord amateur de 13 ganadas y 2 perdidas, y como profesional, un 2 y 2, inicia su carrera profesional en el año 2018. Un peleador que ya lo vimos anteriormente en contra de Christopher La Anaconda Ramírez. En esa ocasión no logra llevarse la victoria, pero quiere regresar aquí y demostrar por qué merece una oportunidad más en UWC. Y agarra color esta noche, pero rojo, rojo candente, porque esta pelea promete un gran intercambio de dinamita por parte de ambos peleadores. Un peleador que le apodan la bestia y que dice que su fortaleza es nada más y nada menos que ser un peleador aguerrido. Empujado mayormente por su familia, ¿no? Dice que tiene que dejarlas para hacer campamento en Ensenada, Baja California. Entonces, eso es un motivante muy, muy grande para este peleador. Cabe mencionar que es una persona que trabaja en el servicio médico, en los turnos nocturnos y en las mañanas. Además, tiene su propio gimnasio donde entrena artes marciales mixtas. Así que vemos a una persona apasionada que ama este deporte. Me encanta cuando veo esos perfiles en los peleadores, que aparte de ser peleadores, tienen en medio tiempo otra profesión, porque tienen que sostener a su familia. ¡Qué gran respeto y admiración siento por estos peleadores! Y se ambienta la casa de UWC con estos beats que espera ver salir al grandísimo Luis Meraz. Campeón de las 145 libras de la UWC, hoy peleando en un catchway de 160 libras. Ya lo hemos comentado muchísimo los problemas que nos presenta la pandemia. A veces los peleadores no pueden hacer un corte de peso idóneo. Pactan una categoría más arriba, prácticamente categoría y media arriba de la categoría, la que es campeón Luis Meraz. Luis Meraz simplemente se demostró listo para el compromiso. Luis Meraz, que es de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero ya reside completamente en Tijuana, Baja California. Desde ese entonces ha mostrado una evolución grandísima dentro de su juego de las artes marciales mixtas. Al principio demostraba muchísimo Jiu-Jitsu brasileño. Su striking ha evolucionado muchísimo. Ojo, ninguno de sus combates se han ido a la decisión. Todas sus peleas las finaliza, ya sea por sometimiento o por knockout. Así que Luis Meraz, bienvenido a la jaula de UWC. Un peleador invicto 6-0, que a ver si logra sumar una victoria más a este currículum que trae. Porque la bestia Rezek en realidad también tiene mucha experiencia. Estábamos viendo que tiene un récord amateur de 13-2, aunque el profesional está 2-2, pero tiene vasta experiencia desde sus peleas amateurs. Y a pesar de que Luis Meraz está peleando en un peso mayor, se ve muy bien. Mira, vamos al tail of the tape. 160 libras, 25 años para Meraz contra 26 de la bestia Rezek. Una altura de 1,79 por Meraz contra 1,72 de Rodolfo Rezek. Y un alcance mayor de casi 10 centímetros más para el de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Vámonos con la voz de Pablo Flores. Damas y caballeros, nuestro siguiente encuentro está pactado a tres rounds en un peso pactado de 160 libras. Sus tres jueces, José Cobián, Guillermo Figueroa y Víctor Reveles. Y su referente para este combate, Luis Cobián. Presentando ustedes en la esquina azul, con pantalones de color gris, con negro y verde, con un peso de 159.6 libras. Presenta un récord de dos victorias por dos derrotas. Representando Rescore MMA, San Quintín, Baja California. Baja California, Rodolfo Bestia Rezek. Su contrincante en la esquina roja, con pantalones de color negro, con verde y gris, con un peso de 158.2 libras. Presenta un récord perfecto. Cinco victorias por cero derrotas. Representando a su natal, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Damas y caballeros, con ustedes, el campeón pluma de UWC, el mero, mero, Luis Verás. Con las indicaciones finales, Luis Cobián. Tres asaltos. Las instrucciones todo el tiempo, protegerse todo el tiempo, al momento de que suene la campana, vamos a pelear. Buena suerte para los dos. Todo listo para dar inicio a este combate, señoras y señores, abróchense los cinturones, que va a haber turbulencia. Todo listo, referee listo, jueces listos, peleadores listos. ¡Vámonos! Primer round, primer asalto, Luis Menas de Negro, la bestia resec de calzoncillo gris. Vemos que se están midiendo, pero que esta pelea promete no llegar al final. No parpadeen, compañeros, porque se va a poner muy bueno este combate. ¡Uy! Las transiciones por parte de Luis Menas para cortar la distancia y tratar de llevar la pelea a las de luna. Así lo logra Luis Menas de manera inmediata. ¡Qué buena monta, eh! Mejora la posición. Monta, espalda, vamos a ver. Podemos ver una finalización rápida en este combate, señores. ¿Qué le está pasando, Menas? Se está volviendo loco. Se está volviendo loco. ¡Uy! ¡Lo ha sido! ¡Y la metió! ¡Impresionante, señores! ¡Así no más Luis Menas! Luis Menas de manera impresionante. En menos de un minuto conectó y estranguló para Badabim, Badabum. Pone el último clavo a el ataúd. ¡Qué buena sometimiento de parte de Menas! No tardó ni un minuto para finalizar este combate. Vimos en un lapso muy corto de tiempo tantas cosas por parte de Luis Menas. Cierra de distancia, striking, derribo a dos piernas, transiciones a la montada completa, transición a la espalda, el mataleón impresionante. Vemos la repetición, Brandon, por traer a ustedes por Cable a Laboratorios lo que estás diciendo, las transiciones. Mira, aquí estamos viendo ya el final solamente del combate, pero antes de eso, el cierre de distancia con el striking, después el derribo apegado a la jaula lleva a la lona a su oponente. Aquí estamos viendo prácticamente todo el combate. Las combinaciones largas por parte de Luis Menas que realmente en las artes marciales mixtas es complicado, los guantes son muy pequeños, es complicado. Cierra la distancia, busca el derribo, consigue la montada completa, su oponente cede la espalda, empieza a buscar el mataleón. Luis Menas se lleva la victoria en el primer asalto. Y ahora vamos a escuchar la voz de Pablo Flores. Damas y caballeros, este combate llega a su fin con un tiempo de 33 segundos en el primer asalto, declarando al vencedor por la vía de la sumisión por una mataleón, el mero, mero de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¡Luis Meras! Y también reconocimiento para su rival, para Rodolfo Resec. Me encuentro con el ganador Luis Meras. ¡Wow! ¿Cómo te sientes Luis? Muy contento. ¿Así esperabas que saliera este combate? Pues siempre creo que la pelea que tengo enfrente siempre es la más difícil. Y pues esta vez no fue la excepción. Pensé que me pudiera tres rounds, pero pues con la adrenalina uno sale con todo, ¿no? Acabar la pelea. ¿Cómo te sentiste con ese peso de 160 libras? Sí, definitivamente más fuerte. Por lo regular corto bastante peso para 145 horas. Es la oportunidad de calarme en una nueva categoría y pues estoy muy contento, ¿no? Se logró gracias a, no nada más a mí, al apoyo de todos mis entrenadores, mis nutricionistas, mi entrenador físico, mi entrenador Raúl. Esto es un trabajo de todos, ¿no? Se notó. La verdad es que llevas una carrera invicta. Ninguno de tus combates se ha ido a la decisión. ¿Qué sigue para Luis Meras? Lo que venga. ¡Ay, estoy listo! Y estoy entrenando todos los días. Casi se cumple un año que no voy a mi casa por estar aquí entrenando, estando en forma, esperando que salga algo con lo que pasó con todo lo de la pandemia. Pero yo sé que donde estén me están apoyando bien, cabrón. Así será, Luis Meras. Felicidades nuevamente por tu victoria. Señoras y señores, seguimos porque sigue el evento coestelar de la noche. Esto es UWC 23 Supremacy.